Hola, hola familia, volví. Nuevo video. Hoy quiero que me acompañen a un día en mi trabajo. Empezamos con un duchazo de agüita fría, una buena cepillada. Ya aquí tenía todos los accesorios listos. El pantalón, la camisa, la pañoleta, las botas, el buen saco que no puede faltar. Por aquí ya tenía todo mi outfit listo. Estaba preparando para darme una buena peinadita, para acomodarme la greñita y salir ya a trabajar. Bueno, como pueden ver, así es el outfit de esta noche. Mi buen sombrero, el que me acompaña siempre y nos fuimos. Llegando a María Bonita me encuentro a los compañeros. Leandro, Andrés, Camilo, el buen Heguit ya está por ahí. El sitio de esta noche estaba a reventar. Gracias a Dios. Una pequeña revisadita de equipos y nos fuimos a cantar. Todavía.